Música Mi nombre es Daniel Lauri Mi nombre es Bruno Chilinos Y hoy día nos tocó participar en el programa llamado Un Día con el Alcalde Música Nosotros somos alumnos del quinto año de media del Colegio Postalosi Música Empezamos el día a las 8 de la mañana Donde fuimos partícipes de la sesión de consejo En la sesión de consejo participó el señor alcalde Junto con su teniente alcalde, secretario y los 8 regidores Donde debatieron sobre las ordenanzas que se pudieran haber realizado Y se realizarán en el distrito Música Luego tuvimos una reunión con distintos alcaldes De distritos de la ciudad de Panamá y de Costa Rica Donde el alcalde de Miraflores les explicó más o menos cómo era el tema en este distrito Música Pasamos a la oficina del señor alcalde Donde nos conocimos y nos explicó a manera general en qué consiste básicamente su trabajo Música Culminada la reunión con el señor alcalde Lo dirigimos a la central de alerta de Miraflores Que es el espacio en donde se registran todas las llamadas Y donde se encuentra el local central de las cámaras de seguridad de Miraflores Lo que nosotros nos sorprendimos Ya que han implementado un nuevo tipo de tecnología Con cámaras de 360 grados En el que podemos registrar a cada persona en caso de que una cometa un crimen Y también gracias a la facilidad en la que se pueden manipular Los aparatos hacen que la labor de los serenazgos De la policía, de los bomberos Y de todos los trabajadores públicos Sea más fácil y más eficiente Música Luego nos dirigimos a la huaca puquiana Donde luego de varios años de no haberla visitado Recordamos toda la historia de la cultura Lima Y algo de la cultura huay Música 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 Estuvimos presentes junto al señor alcalde Y aproximadamente seis que eran directoras de esta organización Y explicaron acerca de sus ideas Y de cómo trabaja esta organización Música 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 Por último Inspeccionamos la obra del Puente Medizo Junto al alcalde Jorge Muñoz En el cual Junto al ingeniero Alejandro Moreno Nos explicó más o menos Cómo está siendo realizada la obra Y que el verano del próximo año Ya esté finalizada Música Música Y bueno, agradecerles bastante Por habernos dado esta oportunidad De descubrir De aprender Cómo es que Miraflores En el instituto donde nos hemos criado Funciona y se maneja Música Música A participar de este interesante programa En el cual aprenderán De cómo se organiza Y se maneja El municipio de Miraflores Música 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 Música